Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, muy bien. Bueno, Juan, ¿cuándo comienza a ponerse viejito un animal de compañía, un perro o un gato? Mirá, hay diferencias, no tanto en los gatos, los gatos en general, todos más o menos independientemente del tipo, del sexo y de la raza, o sea, viven más o menos alrededor de 15 años, como vos decías, hay excepciones, 16, 17, 20 años, pero si queremos hacer un promedio entre 14 y 15 años es una edad razonable para lo que vive un gato. Y en los perros es más variable, porque varía en las razas pequeñas, que son en general más longevas, sobre todo los mestizos, que es bastante común ver un mesticito de 15, 16, 17 años, y el polo opuesto serían las razas grandes y puras, digamos, las razas gigantes, el mastín napolitano, el gran danés, que son perros que pueden vivir 10, 11 años como mucho. Y de ahí hacemos un promedio con las razas medianas, que pueden vivir entre 12 y 14, cuando hablamos de un labrador, cuando hablamos de un golden, de un boxer, hay algunas variaciones raciales e individuales, pero en general, más o menos por tamaño, podemos decir que un perro grande, muy grande, puede vivir aproximadamente 10, 11 años, y un perro chico puede vivir entre 14 y 16, digamos, ¿no? Esas son más o menos las edades que considera lo que sería la tercera edad, digamos, ¿no? Claro, pero ¿cuándo? A ver, ¿son niños hasta cuándo, pequeño? El perro es un niño, digamos, hasta los, también depende de la raza, el tamaño, pero alrededor de los 8 meses o el año, la pubertad es variable, pero en los perros muy chiquitos puede ser ya los 8 meses, en los perros más grandes al año, año y algo, ya son púberes, pero siguen siendo, digamos, un adolescente, un joven adulto sería un perro de entre 2 y 3 años, hasta los 6, 7 años es un adulto joven, y ya a partir de los 7 años ya es un adulto maduro, digamos, un perro de 7, 8 años es una persona, un cincuentón, para meternos ahí, y ya un perro de 10 años aproximadamente, hablando del promedio, es un perro que entra en lo que sería la tercera edad, porque se supone que si estamos hablando que va a vivir 15 años, un tercio, su último tercio de la vida serían sus últimos 5 años, más o menos a partir de los 10 años, que es cuando empezamos a ver, como yo le digo siempre a la gente, estemos atentos a los achaques, que por ahí a los 10 años en algunos perros no hay ninguno, en otros algunos más marcados, por ejemplo, un poquito de catarata en los ojitos, le empezamos a ver como ese brillito especial adentro del ojo, más grisáceo, más opaco, empezamos a ver que disminuye la actividad, lo vemos más dormilón, más remolón para levantarse a ladrar, para levantarse a jugar, inclusive a veces para pasear, esto puede llevar a que engorde y cuando está más gordo empiezan por ahí los dolorcitos osteoarticulares, lo vemos que a la mañana cuando arranca le cuesta y le duelen los huesitos y hasta que entra en calor está un rato ahí medio rengueando inclusive, son esos achaques que pueden aparecer 10, 11, 12 años, depende del perro, depende de la raza, depende de la genética individual, pero son las cositas que a veces hay que tener en cuenta y que por ahí pasan desapercibidos por dos cosas, primero porque por ahí el perro ya está viejo, como no nos busca, no nos jugaba tanto, no lo observamos tanto, y por otro lado hay perros que solitos ya a esa edad se van como aislando, se van como quedando más quietitos, pero bueno, hay que estar muy atentos. ¿Los problemas renales también aparecen con el paso de los años, Juan? Los problemas renales, por supuesto, empiezan a aparecer, uno de los síntomas es que tomen más agua y hagan más pis, cosa que la gente a veces también está confundida, dice, ah, mi perro toma un montón de agua, anda bárbaro, toma un montón de agua y hace un montón de pis, los riñones funcionan bien, dicen ellos, no, todo lo contrario, un riñón que funciona bien concentra la orina y el animal toma una cantidad de agua razonable, digamos, no debería hacerse pis, por ejemplo, adentro, si el perro está acostumbrado a dormir toda la noche adentro y ahora de golpe empieza a hacerse pis a la madrugada, bueno, es para estar atentos. Yo siempre digo, obviamente el que primero nos va a abrir los ojos es el veterinario, entonces, en otros países, pongamos el extremo que es Estados Unidos, a los perros una vez por año la gente los lleva al veterinario para que le saquen sangre, le hagan un análisis de sangre, le hacen una ecografía abdominal, le hacen una radiografía de tórax, solo por prevención. Bueno, ojalá, acá no hay ni cultura ni por ahí ni situación económica para hacerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos estar atento que ante la aparición de cosas que nos llaman la atención, hay muchas cosas para ayudar a nuestros perros viejitos, entonces, estar atento a lo que hablábamos, por ejemplo, le cuesta levantarse, le duele al levantarse, está tomando más agua a la normal, le cuesta comer, le duele o se queja cuando come, puede tener un problema en los dientes, vomita de vez en cuando, vomita más seguido que antes, la caca no es lo mismo, no es normal, le cuesta hacer caca, o sea, son detalles que uno por ahí no le da importancia porque le parece que es algo normal o que es algo pasajero, que algo ya va a pasar, pero nunca está de más en un perrito si ya tiene más de 10, 11, 12 años, un chequeo, un control, hablar con el veterinario, por ahí nos va a orientar, nos va a decir, bueno, conviene hacerle un análisis de sangre, conviene mejorar la nutrición, ahí, recordemos que hay alimentos para perros viejos que son adaptados y adecuados y mucho mejores que algún alimento convencional, entonces por ahí con un simple cambio de alimento mejoramos un montón de cosas en el perro. ¿Se puede hacer un control para el cardíaco, Juan? Sí, por supuesto, por supuesto, se hacen electrocardiogramas, se hacen el ecocardiograma, obviamente la ocultación primero es básico, el clínico va a ocultar ese perro y ante la sospecha de alguna normalidad, un soplo, una arritmia, algo que no le gustó, puede mandar estudios más complejos. El electrocardiograma, como te decía, un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón, inclusive se puede hacer ecodoppler para ver bien la circulación del corazón, cómo están las válvulas y todo. Hay muchos estudios, por suerte, lamentablemente muchas veces, lo que te decía recién, una de las limitantes es la económica, sobre todo en estas épocas de crisis, se nota mucho más, y también es una cuestión cultural, convengamos que a nosotros personalmente nos cuesta ir una vez por año al médico a controlarnos, menos lo vamos a hacer con el perro, seamos realistas. Entonces en otras culturas donde eso lo tienen más internalizado, norteamericana es una persona que se controla mucho y que además lleva mucho su perro al veterinario y sabe que así como gasta en él, va a tener que gastar en el perro para hacerle unos estudios, para hacer un análisis y cuenta con eso. Y hay más conciencia, ¿no? Hay como más conciencia, es otra cuestión cultural y también económica, digamos la verdad, ¿no? Una tendencia responsable además. Sí, es una tendencia responsable y en otra realidad sociocultural, digamos, ¿no? Por suerte acá... Y acá también, sí, perdón. No, decía que por suerte la gente es consciente, ¿eh? A veces realmente no puede, yo entiendo cuando uno le dice, mire, habría que hacer tal estudio, y la verdad, doctor, no puedo, ¿qué podemos hacer? Bueno, mediquemos, probemos con esto, hagamos lo otro. A veces la gente quiere, pero no puede. Claro, no, y creo que como para terminar la nota, cabe la recomendación, no lo abandones, no lo dejes librado a su suerte. Hay mucha gente que cuando el perrito, que fue un juguete cuando recién llegó porque era cachorrito, porque alegró la vida de toda la familia, cuando se hace viejo y comienza con sus achaques, empieza a ser un problema. Entonces, ¿qué hacen? Lo abandonan. No debe haber cosas más crueles en la vida. Súper cruel, porque creo que lo que más pide un perro cuando está viejito es cariño, porque se siente más indefenso, está más pegado al dueño, porque al no ver bien y al no escuchar bien, es como que depende más del dueño, está más asustadizo, y realmente necesita más atención y necesita más cariño. Entonces, realmente, abandonar un perro en esa situación, como vos decís, es una crueldad tremenda, ¿no? Realmente es una crueldad. Lo mejor es acompañarlo. Como dijiste hoy que estabas hablando, hay que aprender a soltarlo también. Uno tiene que ser consciente del primer día que tiene un perro, que el ciclo de ellos es más corto. Y a mí me pone mal cuando la gente dice, ay, llorando en el momento que se muere el perro, no voy a tener más perro. Y siempre digo, no es así, no es que no hay que tener. Hay que ser consciente que el ciclo de ellos es más corto. Y bueno, hay que disfrutarlo. Es más corto, seguramente. Y aparte, la vida da muchas vueltas y siempre se termina adoptando u otro perro o un gato, pero nunca quedarnos con ese espacio vacío, porque nos devuelven amor a raudales. Exacto. Yo siempre les digo, ya van a reincidir, ya me van a volver a llamar. Ahora gana el duelo. Hay que darles tiempo, es un duelo. Sí, sí, sí. No todos tenemos los mismos tiempos, pero eso sí. Seguro. Seguro que sí. Bueno, Juan, gracias. Y el teléfono, como siempre, por favor. El 155-81-22-92. Bien. Gracias, Juan. Hasta la semana próxima. Chau, Juancito. Chau, chau. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós.